Esta noticia dice, Sánchez se niega a reconocer la victoria de Edmundo González y felicita a Zapatero. Se puede ser más miserable, amigos. Se puede ser más miserable que no reconozcan que ha ganado el señor González las elecciones. Que el señor Zapatero está haciendo de lobby y de presión para que el grupo de Puebla no reconozca los resultados. Que el señor Zapatero ahora mismo es el títere de Rusia y China para que Venezuela permanezca en manos del eje del mal. Y el señor Sánchez, amigos, si está haciendo esto es porque le tienen cogido por todos los lados. Por delante, por detrás, por el centro y para adentro. Señora Meigol Petit, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Qué opina de la actitud de Sánchez respecto a las elecciones en Venezuela? Y encima que felicita a Zapatero, que se ha comportado de una forma infame. No solamente eso y obviamente ningún venezolano o gente que conozca el proceso puede estar aspirando otra cosa diferente del señor Pedro Sánchez y del gobierno que lo compone. Hoy hemos visto con mucho dolor porque sabemos que hay un grupo de españoles que está ayudando y reconociendo el esfuerzo que se hizo el 28 de julio para proceder a una transición. Pero al ver las declaraciones que se realizaron por parte del ministro de Asuntos Exteriores de España, es simple y llenamente chocante ver cómo no solamente proponen una solución que vaya acorde al diálogo entre el régimen y la oposición. Se señala que ellos van a hacer una propuesta en la Comunidad Europea de una solución negociada y esa solución negociada va a estar enmarcada dentro de la propuesta del expresidente Rodríguez Zapatero. ¿Cuál es esa propuesta negociada de la que ellos están hablando y que ya se había conocido? Porque hay una línea directa que vincula al grupo de Puebla con lo que está pasando y lo que está solicitando el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero que también fue reiterado el día de hoy por la presidente electo, la señora Claudia Sheinbaum. Y es justamente eso, buscar una salida negociada donde los países externos no intervengan, donde sean los venezolanos los que decidan, pero enmarcados dentro de una institucionalidad que, por supuesto, ellos no dicen que está controlada por el régimen. Pero nosotros sí lo sabemos y esta semana Jesús se está planteando que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, como ya lo hizo el día sábado, se presente frente a lo que es el grupo de diplomáticos que están representando a varias naciones en Venezuela para plantear que esa solución inapelable es el reconocimiento de lo que dice el régimen. Más una propuesta que se ha hecho incluso desde fuentes alternas de Brasil, pero que no sabemos si tanto Lula da Silva como Colombia como Andrés Manuel López Obrador la van a barajear, pero pareciera que están jugando todos en conjunto, que es la posible repetición del proceso tal vez tutelado por la comunidad internacional. Pero ambas decisiones no van a ser aceptadas por las partes, porque ya María Corina Machado dijo que para sentarse con el régimen deben ser aceptados los resultados en los que Mundo González Urrutia aparece como ganador. Y el régimen, por su parte, ha dicho que estos resultados son fraudulentos y que no van a ser aceptados, porque ellos, partidos que conforman la MUT, la tarjeta que utilizaron para que Mundo González participara en el proceso, ellos han hablado en el tribunal del régimen y han señalado que ellos no tienen nada que ver con esos resultados que está mostrando María Corina, que señalan que Mundo González es el ganador. Con lo que te quiero decir, y esto va mucho más allá de Zapatero, se está tratando de dividir la oposición que está unida y eso lo hace fuerte, la hace sencillamente protagonista de este evento en la que los venezolanos participaron el 28 a favor de la transición, y a la vez se le da mucho más tiempo al régimen porque la reunión que está planteada de la Comunidad Europea para tratar el tema de Venezuela y donde vamos a estar representados por el canciller del gobierno de Pedro Sánchez se plantea al final del mes de agosto y hoy estamos a 13 de agosto.